8 de la mañana con 11 minutos, vamos a la información del clima al interior del estado de Tlaxcala. Para este lunes se prevé el cielo mayormente nublado, algunos despejados por la mañana y ambiente cálido hasta después del mediodía. Una temperatura máxima de 24 grados, la mínima para hoy será de 11. En algunas regiones se sentirá un marcado descenso de la temperatura, principalmente al norte de la entidad, en los municipios de Tlaxcala, Atlangatepec, Emiliano Zapata y la región. Se espera el cielo mayormente nublado, no se esperan lluvias importantes, acaso algunas lluvias dispersas por la tarde y también por la mañana, máxima de 18, mínima de 9. Y algunos bancos de niebla matutinos, principalmente en la región de Emiliano Zapata y en algunas zonas de Tlaxcala, en la zona de Calpulalpan y los municipios cercanos. Se registrarán también nublados muy importantes por la tarde, algunos despejados por la mañana, temperatura máxima de 20 grados, mínima de 10. Y también se pudieran presentar lluvias importantes en Calpulalpan, lluvias que pudieran ir de moderadas a fuertes por la tarde, también afectarán en Hueyotlipan y también en Anacamilpa, al centro de nuestro estado, en nuestra capital de Tlaxcala, en Apisaco. Y los municipios cercanos, se espera el cielo mayormente nublado, algunos despejados importantes por la mañana, tenemos el 40% de probabilidades de lluvias para esta tarde, máxima de 23, mínima de 11 grados en el centro de nuestro estado. Al oriente, en Guamantla, el Carmentequexquitla, Coapiáxtla y la región, se espera también el cielo mayormente nublado, algunos despejados por la mañana con ambiente cálido, máxima de 21, mínima de 10, prevalecerán los nublados y también tienen el 40% de probabilidades de lluvias de moderadas a fuertes en esta región. Al sur de nuestro estado, en los municipios de Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte, el cielo estará mayormente cubierto, algunos despejados también por la mañana, ambiente cálido, máxima de 23, mínima de 10, no se esperan lluvias importantes en la región, pero sí un descenso de la temperatura por la tarde y los nublados que predominarán después del mediodía. Esta es la información del clima para nuestro estado, recuerda que usar el cinturón de seguridad puede salvar tu vida. Mis redes sociales en Twitter, arroba IceOrDaz, bájale dos rayitas, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. ¡Gracias!